Pa' servirles mi nombre Gonzalo y mi hermano es mi brazo derecho Aquí andamos si no nos rajamos, trabajando y barriendo parejo Muchos prefieren toparse al diablo, que toparse con el macho prieto Los calibres 40 y 50, los misiles y también bazookas Son algunas de las herramientas, que a mi gente y a mi más nos gustan Porque cualquier blindaje atraviesan, y en segundos las cuentas se ajustan Soy compadre del Mayo Zambada, y también del Chapito Guzmán Siempre firme con las dos banderas, me he ganado el respeto ni hablar El terreno que piso controlo, y al masca yo lo pongo a temblar Si alguien duda que me hable de frente, o que le caiga pa' Culiacán Un boludo siempre tengo listo, por si se ofrece alguna emergencia Jets privados y todo mi equipo, a la orden de la gran empresa Y seguimos al cien con el niño, con el Chapito y el MZ Me acompaña gente de la Lima, y también gente de la Morelos Traigo pura plebada efectiva, sinaloenses que no sienten miedos Nos rifamos a diario la vida, y yo al frente con mis compañeros Soy amigo y soy muy derecho, no mas que no me hagan enojar Porque me sale lo macho prieto, y balazos empiezo a tirar Odio las injusticias por cierto, de esas cosas conmigo no van Soy el once y mi nombre es Gonzalo, cien por ciento cartel Culiacán